Tú eres la luz de mi primavera, de mi primavera Ay, 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 tú no ves, tú no ves Ay, mami, mami, tú es mi cielo, mi luna, mi única fortuna Ay, bonito, papito, mi alma te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma te ama Papito, 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 dame, dame tu alma Choco, 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 ch Ay, mami, mami, mami Escúchame, mami, mami Escúchame, mami, mami Mi corazón Los palabras de mi corazón Corazón, corazón Corazón, corazón